¡Hola Pitis! Bueno, voy a cerrar la puerta Sí, vuelvo a estar grabando en este cuarto Bueno, hoy os traigo unas cositas que he recibido, que compré Son, no sé, no tengo todo aquí Son varias cosas, ya sabéis que tardan en llegar La verdad es que no han tardado mucho, eh Un mes me han tardado Y bueno, son... un, dos, tres, cuatro, cinco Seis cositas ¡Qué calor Pitis! La verdad es que hace mucha calor ¡Uf! Ya tiene el cuarto aún más Bueno, empiezo Voy a intentar dejaros... Pero es que, ¿sabéis qué pasa? Que en este... yo igual ya no está el enlace O sea, es que es muy complicado Porque si no tardaran, pues es muy fácil Pero es que a veces lo miras y ya no lo encuentras O sea, es un follón Bueno, voy a intentar dejaros el enlace Pero si veis que no os los dejo Es que, pues... ya no están Habrán cosas parecidas Pero esto ya lo podéis ver vosotras Si os ponéis en el... en Aliexpress ¿Vale? Bueno, he pedido... pedí este reloj Es así... yo os diría metálico No es metálico Esto es plástico, Pitis Esto es plástico ¿Vale? Pero da el pego La verdad es que está bonito Y bueno, ahora os diré el precio 2,30... no... 2,30 una cosa así O sea, es que a ver... Todo lo que os voy a enseñar son cosas baratitas ¿Vale? Pues... ala... Pero es que estoy sudando ahora, Pitis De verdad Qué calor hace Voy a abrir la puerta a ver si así... No tengo tanta calor Uff... de verdad Qué tremendo, eh Qué veranito Qué veranito, Pitis Bueno, no me lo puedo abrochar Mirad Os lo pongo así porque es que no puedo ahora Mirad qué mono No sé si habéis visto que la esfera está llena de brillantitos Yo no encuentro una monada Sí quiero deciros que la correa es de plástico O sea, nada de... De metal ¿Vale? Pero bueno, por el precio Está... Bastante... Bien Y me ha gustado, sí ¿Qué más? Una pulsera que imita a una de Pandora Bueno, muchas os habéis fijado Yo tengo esta que es auténtica De Pandora Hace muchos años que la tengo Y la llevo siempre Incluso a veces llevo la otra de Pandora Que es la plana Bueno Me pedí esta La rígida Mirad Con estas Muy mona No llega a dos euros ¿Vale? Miedo me da ponérmela Pitis Miedo me da ponérmela Porque como veis Es así en plan esclava Para ponerla la tienes que abrir un poco Solo de probarla ya se ha deformado No sé si la estáis viendo Esto hago así un poquito Y la parto O sea, son Es una pulsera Es una pulsera de mírame y no me toques Hace tiempo me pedí yo un anillo de Aliexpress Que era un delfín muy bonito Y ponía que era de plata Y muy baratita Y muy baratita Y bueno, me la pedí El primer día Yo pensé un anillo No me pidió ni medida Ni nada Y eran de aquellas que se abren ¿Sabéis? Vale, pues el primer día Me lo pongo Y ya se partió O sea No sé No sé yo hasta qué punto Estas cosas Es que No sé De verdad Miedo me da ponérmela Porque es que Tengo miedo ya de partirla Es que Es que es de plástico O sea, es plástico puro Mirad Sí, muy mona Ahora la veis y decís Ay, pues qué mona es Sí, pero es que esto Esto no dura Vamos Ponía que era de Con un paño de plata Cuidadito Es muy mona Pero yo no sé Esto es lo que puede durar ¿Veis? Es que Es que Es que Mirad Esto lo abres muchas veces Y te quedas sin pulsera Sin pulsera Pero vamos Bueno Una cosa que sí que me ha gustado Mucho Se lo vi a una compañera mía De aquí de Youtube Y dije Yo la quiero Esperad Que me pongo Es que llevo otra debajo Era un coletero Deciros que esto es un coletero Pero lo he visto que lo llevan como pulsera Monísima, monísima No me digáis Esto me ha encantado La verdad es que esto Muy bien Y lo mismo Un euro y algo Que por cierto Me falta que me llegue una Que era una tirita solo Muy monas Yo como coletero Esto no podría llevar Porque las perlas Se me engancharían Por los rizos Pero yo me la pedí como pulsera Y la encuentro muy mona Lleva el nudito aquí Pero bueno Monísima, monísima Pitis Muy mona Luego Un conjunto De De gargantilla Y pendientes De acero inoxidable A ver si es verdad Que es acero Porque aquí en el cartón No lo pone Y deciros Que yo que voy Y ya sabéis Que me gusta mucho Ir a mercadillos Yo he visto esta marca Y como podéis ver No pone acero Y es porque no es acero Lo que es acero Lo pone Pero en el Aliexpress Te lo ponen Como acero inoxidable Vale Me lo voy a poner No me lo voy a quitar Y voy a ver Duchándome y tal A ver lo que dura Entonces sabremos Si es acero O no es acero Como es muy mono Lleva este sol Y los pendientes Que también son Los dos soles Me pareció muy mono Y lo mismo No sé si este Me costó dos y algo Pero dos poco O sea Muy baratito La verdad es que es mono Vamos a Abrirlo Que por cierto Llevo este De mi nombre Que me lo mandaron De una promoción Y estoy encantada Esto si que es Plata Pitis Esto es Plata Es de Showfell Y estoy encantada Con él Me han Pedido de volver A colaborar con ellos Les he dicho que sí Y estoy esperando Que me llegue Lo próximo Y estoy encantada De verdad Vale Bueno No me lo voy a poner Me lo voy a poner Por encima Como es Ahí Mirad Pondría así Para que lo podáis ver bien Es más larguito No sé si me lo veréis bien Sin la luz Es que claro No tengo el foco Bueno He querido probar Pitis Últimamente Vamos Probando cositas Y Yo que sé Y marcas Que la gente habla bien Y luego Pues yo he querido Probar Y tener Mi propia experiencia Luego unos pendientes Que me han gustado Muchísimo Pero muchísimo Voy a abrirlos Llevo Sí Y me voy a probar unos Mirad Son En dorado Y mirad Qué bonitos Voy a sacarme El que tengo Y me lo voy a poner Para que lo podáis ver Ahí está Aquí Es como un arito Bueno Es un aro Y lleva esta pieza Esto los encuentro monos Mirad Lo encuentro muy mono ¿Veis? Lleva el arito Y la pieza está en blanco Habían en rosa En varios colores Yo me los cogí en blanco Porque digo Ay Que os es Ay Pongo la mano Porque así me pega Con todo Y me pareció Que estaba Muy mono Y también Muy baratitos O sea Todo esto Que os estoy enseñando No hay nada De 3 euros Para que os hagáis Una idea Vale Lo coloco en la bolsa Porque si no Muy mono La verdad es que No he estrenado nada Porque estaba esperando De hacer el El vídeo Pero estos pendientes Me han gustado Vale No, a ver Me ha gustado todo Lo que pasa Que la pulsera No sé Si hay alguien Que realmente Se compra una pulsera De estas Como para tener Una Pandora Sácaroslo de la cabeza Porque es que no O sea No tiene nada Nada que ver Y luego Por último Me pedí Unos Unas horquillas Así de Con perlitas Son doradas Y llevan las perlitas Monísimas La verdad es que Muy monas Y nada El precio Pues ya os digo Lo mismo Súper baratitas Y la verdad es que Están muy bien Las horquillitas Están muy bien No, y el reloj También No sé No le he puesto A la hora Aún Pero bueno A ver Que tengo las gafas Aquí Es que es buena La esfera Así toda Como de purpurina La verdad es que Es muy mona Lo único que esto Lo veo mucho Es que huele Hasta plástico No sé A mí no me da El pego de metal Yo lo veo Muy plasticucho Pues nada Pitis Esto ha sido Mi experiencia En Aliexpress Sí que es verdad Que en Aliexpress Había comprado Varias cosas No es la primera vez Que compro Y hay alguna cosilla Que la verdad Que está Que está súper bien Pero bueno Por estos precios Tampoco podemos pedir Pegas al olmo ¿No? Como dicen Pero bueno Pues nada Corazones Hoy habéis tenido Un vídeo diferente Quiero ir probando Pues cositas así Nuevas Que Pues que no he comprado Nunca y tal Para daros mi opinión Ya sabéis Que siempre hablo Bajo Mi opinión Personal Yo siempre digo No a todo el mundo Nos tiene que gustar Lo mismo Felicidades A las que pedís Cosas en empresas Y Os llega todo Como lo que habéis pedido De verdad Porque Porque Sabe muy mal Pedir cosas Y que luego te lleguen Cosas De estas Que dices Madre mía ¿Qué hago yo? ¿No? Porque habéis tirado el dinero Os han roto la ilusión Y Desde la rabia ¿No? Entonces Yo que me alegro Las que tenéis suerte De pedir cosas Por internet Y que siempre os llegue Lo que estáis esperando De verdad Me alegro un montón Pero Mi Mi experiencia De momento No Como no sea Que pidas algo Pues a empresas Pues como un Parfois Que yo He pedido Y te llega Realmente Lo que compras A un Misaco A tiendas Así Pero cuando ya Nos ponemos En páginas Chinas Es un poco Arriesgado Bajo mi punto De vista ¿Vale? Pues nada Corazones Si os ha gustado Darle a dedito arriba Que siempre os digo Que son nuestros Aplausos De los youtubers Y nos vemos En el próximo Vídeo Pitis Chao Chau